Hola, estamos acá en Zabaleta con varias compañeras de varias cooperativas aprendiendo sobre marketing. Acá nos va a contar, ¿tu nombre? Miriam. Nos va a contar cuál es el fin de esto. Bueno, es poder calcular los costos, poder aprender marketing de cómo vender nuestro producto, de poder ver diferentes maneras desde el campo popular, cómo poder hacer que nuestro producto sea rentable en el marco de la producción general, digamos. Sí, lo que buscamos es como que, lo que hablamos hace un rato de los Konamis, es que generalmente las empresas empiezan con un capital muy alto, ¿no? O tienen un capital, sea como ya lo habíamos explicado, sea en dinero o en especie, lo que a veces las cooperativas de distintos barrios no lo tienen. Entonces hay diferentes formas de financiación que está guiado para esas personas que no pueden acceder a un crédito porque no tienen un respaldo económico atrás o no tienen ninguna garantía, no tienen cómo probar esa forma de que vas a cumplir con el pago. Entonces por eso están estas políticas que hacen para que nosotros podamos acceder a esos pequeños Konamis que empezamos desde poco, que nos dan un periodo de gracia, que muchos vecinos han empezado así y ahora producen bastantes cosas y entonces ayuda a la economía popular porque generalmente en los barrios lo que buscamos es que los vecinos puedan acceder a un trabajo digno, ¿no? No es que, como Mica decía, que estamos acostumbrados al capitalismo, ¿no? Que uno va, cumple, porque la función de las cooperativas en los barrios no solamente es buscar un trabajo, sino el acompañamiento de los vecinos de que hay lugares en donde no puedes ir a trabajar porque no tienes donde dejar a tus hijos, ¿no? Entonces en las cooperativas buscamos eso y en los barrios que nosotros estamos con La Poderosa buscamos eso y también tenemos, por ejemplo, el espacio de cuidados, ¿no? Donde las madres pueden garantizar que a sus hijos se les va a cuidar, se les va a tener para que ellas puedan trabajar dignamente. ¿Por qué? Porque hay lugares en que no hay escuelas, no sé cómo se llaman las escuelas para nenes de 6 meses, ¿no? Hay madres que no pueden dejar a esos nenes, los maternales, o están muy lejos, ¿no? O a veces la desconfianza que uno tiene de dejar en cualquier lugar a las criaturas, ¿no? Entonces en nuestros espacios hay eso, espacios de cuidados, ¿no? Que ayuda y que a veces, que junta muchos, muchos, muchos rebles porque hay personas o mujeres que están en diferentes situaciones como de violencia de género, ¿no? Y quizás a veces no pueden salir de ese lugar o como constantemente les estamos diciendo pero ¿por qué no te vas? Porque a veces están con el miedo de que no tienen atrás alguien que les pueda ayudar, ¿no? Y entonces se quedan, se quedan, se quedan y no pueden salir a buscar un trabajo porque justamente no tienen con quién dejar los nenes. Entonces eso es lo que buscamos, formar las cooperativas y que incluso, no sé si en este barrio, pero tenemos lugares para mujeres trans que no tienen posibilidad de buscar un trabajo. Que el Estado debería de garantizar esos trabajos para todas las personas que sean trans, en diferente condición sexual o diferentes capacidades porque también tenemos a personas discapacitadas, ¿no? Incluso tenemos compañeros que tienen capacidad, por ejemplo, motriz. Pero se les da la posibilidad, que sabemos que en otros trabajos no lo van a poder tener. Que el Estado, hay una ley que dice que el Estado tiene que garantizar el 4% en las instituciones privadas, de que tiene que garantizar ese trabajo. Pero ciencia cierta no se cumple. Claro. Y eso es lo que pasa. Bueno, acá las compañeras de la agrupación de frente de Máximo Paz, encargada también, compañera y encargada de la Feria de la Economía Popular, va a decir unas palabras. Bueno, chicos, hoy nos vinimos bastante lejos de casa. Pero bueno, la idea es participar, aprender un poco en el taller este de marketing. Nosotros como Economía Popular realmente lo necesitamos. Toda herramienta que nos sirva a nosotros como para mejorar nuestro espacio. Bienvenida sea. Fue un encuentro hermoso. Les agradezco de todo corazón que nos hayan invitado. Aprendimos un montón. Ya llevamos herramientas día 1. Próximo jueves volveremos. También vamos a hacer un resumen de lo que vimos para transformar esto y llevarlo a nuestros barrios. Así que muchas gracias, chicas, por la invitación. Les agradezco. Y nos vemos el próximo jueves.